¡Nooo! Recuerden que no se puede saludar con la luz en la mano Tienen que hacerlo en el ámbito, pero si no sirve ¡Nooo! ¡Para para venir! ¿Me oye? ¡Nooo! Tienen que levantar las manos con agua y agua y volvente en la mano Recuerden que no pueden saludar hacia las manos Tienen que ver la parte de adentro de tu vasito ¡Patricko, patricko! ¡Pensuenta! AH-1-N1-Pensuenta ¡Nooo!